A pesar de que las autoridades estatales y personal del Instituto Promotor de Ferias no ha emitido una postura al respecto, todo parece indicar que la Feria Yucatán Ishmaquil podría ser suspendida este año debido a la pandemia por el COVID-19. Por primera vez en la historia de esta feria, las más de 2.000 actividades que se realizan durante tres semanas podrían ser suspendidas por el riesgo de contagio de coronavirus, pues cada edición reciben a más de un millón de visitantes. Este espacio es uno de los más esperados por los yucatecos y sobre todo por los comerciantes, pues en este lugar se genera una gran derrama económica. Cada año, la feria cuenta con más de 1.500 expositores de ganadería, agricultura, comercios, servicios y demás giros, donde se genera una millonaria derrama económica. Según datos recabados, las cámaras empresariales no han sido notificadas de la suspensión, sin embargo aseguran que el panorama se ve complicado para realizar este escaparate. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francia Lipat, Notivision.